Típico la gordita que dice, hasta aquí llegaron estas lonjas. Empieza en el gimnasio, hacer la dieta, se le empieza a medio notar, sus pinches amigas, no le dice nada. Pero cuando el cambio ya es bien evidente, ¡mijo! ¿Qué te está pasando? ¿Te enfermaste? ¿Te sientes bien? No, ya no bajes más, así te ves bien. No, ya te ves muy chupada. Miles de babosadas. Y tú no sabes si platicar con tu amiga o subírtela encima y hacer una hiperextensión de lo que parecen pelotas de pilates. No las escuchen, no saben nada del tema. Son personas huevonas que no hacen nada por ellas. Rodéate, la recomendación aquí, rodéate de personas que estén bajo tus mismos objetivos. Los gimnasios están llenos de ese tipo de personas. Esas sí te van a ayudar, te van a alentar. Hazme caso y vas a ver mejores resultados. Coach Aver Orozco, que te lo diga bonito tu mamá.